Lote número 52, son 7 vacas orras. El peso total para ellas es de 3.230 kilos. Peso promedio para cada una es de 461 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos por kilo pesadas a las 9.46 de la mañana. Lote número 52, son 7 vacas orras. Lote número 52, son 7 vacas.